Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida. Soy Otto, el profe de marketing y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que son las audiencias. En los vídeos pasados, esto puede estar en una lista de reproducción, igual te voy a dejar los accesos, los enlaces. Hablamos de las audiencias a partir de tus orígenes, personalizadas a partir de tus orígenes, que son la web, la actividad de aplicación, el catálogo, lista de clientes, actividad fuera de internet. Ahora te voy compartiendo pantalla para que veamos las audiencias. Orígenes de meta y vamos a hablar una a una, ¿vale? Muy bien, este vídeo vamos a hablar de vídeos, que de hecho va a llevar tiempo. Voy acá a orígenes de meta, vídeo. Orígenes de meta, pues quiere decir que son por interacciones que se hayan dado en Facebook, Instagram o WhatsApp. Siguiente. Acá tienes que elegir un tipo de contenido, ¿vale? ¿Qué pasa? Tienes un montón de segmentaciones muy interesantes. Personas que han visto como mínimo tres segundos. Según estudios, solo tenemos tres segundos para captar la atención inicial de una persona, ¿vale? Esto va en base a las métricas que veas en tus campañas cold o campañas frías, es decir, cuánto tiempo han visualizado, qué porcentaje mayoritario han visto ese primer vídeo y con eso puedes crear audiencia, puedes crear varias de prueba, una con tres, una con diez, una con quince, depende, pero tres segundos suele ser una audiencia bastante necesaria, ¿vale? Pues son personas que de una u otra manera captaste su atención. Muy bien. O incluso puedes hacerlo por porcentaje de vídeos, ¿vale? El porcentaje, claro, mayor porcentaje más atención, pero cuando veas tus métricas, te vas a dar cuenta que, hombre, que ya para que te lleguen a más de cincuenta cuesta, a menos que el vídeo sea muy cortito, muy, muy cortito. Vale, sumamos a día tres segundos, ¿vale? Oye, ya lo tenemos. Ahora hay que elegir el vídeo. Esto es un error muy común de intentar darle a que crear audiencia y no va, ¿vale? Escribimos el nombre, ¿vale? La retención, 15 días, depende de tu funnel, ¿vale? Y sumamos que esto es vídeo café, 15 días, ¿vale? Entonces, no se activa crear audiencia, normal. Elegir vídeos y los vídeos, ¿vale? Entonces, vamos aquí, en este caso, la cuenta de Instagram, y cojo el vídeo de acá, ¿vale? Puedes ver un preview, el vídeo. Importante, si son vídeos que ya, los vídeos tienen que estar subidos, ¿eh? La cuenta, pero si son vídeos que los vas a subir, tienes que subir primero el vídeo, a la parte de activos, ¿vale? O tienen que estar ya dentro de una campaña para que los veas acá, si no, no los vas a encontrar. Muy bien, confirmo. Entonces, este audio es el que viene. Se van a ir acumulando las cookies, o las personas, porque Facebook tiene otras formas de escoger datos, aparte de las cookies. Que han visto este vídeo, por lo menos 3 segundos, ¿vale? En los últimos 15 días. Muy bien, y aquí quedamos la audiencia. ¿Vale? Importante, por favor, si te gusta este contenido, suscríbete, sígueme y todo esto, para eso compartimos, tal, le damos un bombo a esto y seguimos generando contenido para ti. Esto que se va a promocionar son decisiones de negocio. Son decisiones que vas a tomar en base a una campaña, a una campaña que hayas hecho, a un vídeo que veas que tiene bastante arrastre, que va interesante, tal. Eso hay que ver, ¿vale? Si usas campaña de Trueplay, que hayan visto por lo menos 15 segundos, utilizas el Trueplay. ¿Vale? Aquí tendríamos que volver a elegir el vídeo. Voy a elegir este. Ahí está. Y aquí esta audiencia acumularía estos dos vídeos, las audiencias de ambos. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, dicho esto, muchísimas gracias por haber estado acá. Te deseo lo mejor. Y, por favor, nos vemos en el próximo vídeo, donde seguimos hablando de las audiencias. ¿Vale? Si no has visto los anteriores, también te los dejo para que los puedas visualizar. Venga, hasta ahora.